Esta licenciatura viene a poner el broche científico, tecnológico y espistemológico a lo que muchos de los egresados de hoy habían alcanzado en una tecnicatura aquí en San Rafael o en otros lugares. Creo que es importante y fundamentalmente por la época en que hoy vivimos, donde la comunicación ha tomado una trascendencia tan importante. Para nosotros, como decíamos con Simón un ratito antes de comenzar el acto, esto es misión cumplida. Realmente la satisfacción que sentimos hoy de aquello que comenzó en un almuerzo y que después se fue avanzando con el tiempo y haya culminado con este significativo número de egresados, no tan solo en la licenciatura, sino también en la diplomatura, porque muchos que no pudieron acceder a la licenciatura han podido acceder a una diplomatura que los capacita también para su trabajo. Y creo que esto, como bien lo dijeron, creo que lo dijo Silvana Pérez Barceló, esto debe ser también considerado por los medios existentes en San Rafael. Este bagaje de profesionalidad que hay hoy en San Rafael no puede ser desperdiciado, hablando en términos un poco burdos, ¿no? y debe ser jerarquizado también por los medios y para los medios. Gracias. Gracias.